¡Venga Tijuana! ¡Venga Tijuana! ¡Los quiero ver! ¡Cómo dice! Como si te vas, te llevas mi guitarra Como si te vas, te desabozas No es normal, no me loco, lo que siento yo Me esfumas como el aire, como una ilusión Me repas en mi mente sin decir palabras Me tienes a tus pies con una mirada Me besas, me escarpas y me llevo en nada Me tomas, me rejas y te vas Me alejas, me quieres y me desabas Este amor de azúcar y matar Si te vas, te llevas mi guitarra Toda la vida es un feliz que me gusta Si te vas, te llevas a abrazar Un grito de silencio y la vida Si te vas, te llevas mi guitarra Un grito de un grito de suerte Si te vas, te llevas mi guitarra Si te vas, te llevas mi guitarra Si te vas, te llevas mi guitarra Un grito de un grito de un grito de suerte Si te ha mojado Me odias, me matas y me pagas Me llamas, me matas, ¿qué más das? Me tomas, me quieres y te contratas Y te amas, nunca me matas Y te vas, te llevas, me invitas Toda tu casa, te necesito, no me da Si te vas, te vas a borrar Y yo, si te llevas, me invitas Si te vas, te llevas, me invitas Toda tu casa, te llevas, me invitas Si te vas, te vas a borrar Todo se recupa, todo, todo, y te vas No te vas, yo, si te vas, te llevas, me invitas Si te vas, que desamoraza, todo se derrumba, todo se derrumba, todo se derrumba, todo se derrumba. Si te vas, que desamoraza, todo se derrumba, todo se derrumba, todo se derrumba, todo se derrumba.